Hoy, finalizamos un proyecto más en nuestras vidas. Es tan gratificante haber nuestros objetivos realizados. Cuando se logra un proyecto, surge una pregunta. ¿Valió un esfuerzo? ¿Sí? ¿Lo valió? Porque hemos descubierto de lo que somos capaces. Nos hemos exigido más allá de nuestros límites. Nos descubrimos poseedores de una valentía extraordinaria para desafiar nuestros miedos. Y nos vimos vencedores. Vencedores de dudas que obstaculizaban nuestro camino hacia la meta. ¿El resultado? Lo logramos. Finalizamos el pulsado. ¿Es motivo de satisfacción? Sí. Y nos debe impulsar para lograr el siguiente paso. Queremos agradecer a los directivos que han sido celosos guardianes de la exigencia académica. Generadores de espacios donde desarrollar calidad profesional. Agradecemos del mismo modo a todos los profesores que acompañaron nuestro andar por su tiempo y dedicación. Cada uno con su particular manera de ser profesional dejaron sus huellas en nosotros. Y a los profesores conformadores que en su apretada agenda escolar nos brindaron un lugar para desarrollar nuestra práctica docente. Sinceramente gracias a los asistentes escolares que hicieron de nuestra estancia en el instituto un clima de hogar. Siempre atentas a nuestras necesidades. Siempre con una sonrisa y una palabra de aliento en los momentos difíciles. Gracias. Y cómo no agradecer a quienes que incondicionalmente estuvieron siempre a nuestro lado. Brindándonos su apoyo. Tolerando en más de una ocasión el desánimo, la impotencia y el cansancio que nos generaban las situaciones impulsadas. Ellos, que tantas veces soportaron nuestras ausencias. A quienes le hemos robado horas de avisas y juegos. Salidas, charlas, maqueadas. Ellos, nuestros hijos, esposos, padres, hermanos, sorridos, amigos, novios y novias. Muchísimas gracias. Que de lo más profundo de nuestra operación, gracias. Gracias. Gracias por estar y no dejarnos caer. Y seguiremos siendo parte de este instituto. Seguiremos siendo alumnos. De otra manera. Porque parte de nuestras vidas ha quedado entalmada dentro de cada una de sus aulas. En cada uno de sus territorios. La confianza en sí mismo. La actitud positiva y la perseverancia. Son los argumentos claves para triunfar. Por los argumentos compartidos, el mayor de los éxitos y lo que vendrán.